Hola a todos mi nombre es Jefferson Correa Murillo y hago parte de la clase didáctica de la comunicación oral de la Universidad Tecnológica de Pereira y hoy les quiero hablar de los videojuegos y porque estos no son precisamente un problema de hecho tal vez sean todo lo contrario realmente yo no soy un experto en el tema ni mucho menos pero si tengo varias horas en el campo de los videojuegos que me han hecho creer tal vez lo contrario que me han hecho pensar que los videojuegos tal vez sean algo bueno y si vemos de hecho estudios e investigaciones que se han hecho al respecto nos ayuda a entender mucho mejor esto sin hacerlos esperar más empecemos el 14 de febrero de 2018 a las 2 y 3 de la tarde hasta las 2 y 7 de la tarde uno de los tiroteos más trágicos en la historia de eeuu dentro de una institución educativa este tiroteo se produjo en la escuela secundaria marjory stomandogla en parkland florida quedaron 17 personas heridas y lastimosamente otras 17 murieron desks used as shields as students frantically texted their parents SWAT teams moving from room to room y cuando ocurre algo como esto nos hace preguntar que lo produjo que hace que una persona haga algo como esto sinceramente el tema es muy complejo y no me gustaría tratar de echarle la culpa a alguien o algo sin entender muy bien el contexto es más por eso me parece muy curioso lo que dijo donald trump en una rueda de prensa dijo que la culpa de los tiroteos masivos más específicamente éste la tienen los videojuegos violentos y sinceramente no creo que esto sea cierto es algo mucho más complejo y mucho más trascendental de hecho si miramos la historia del joven que cometió este tiroteo tenían nexos con grupos de supremacía blanca y racistas entonces nos hace preguntar realmente los videojuegos son tan malos desde mi experiencia personal esto como los medios de comunicación como los noticieros o los periódicos o también las personas mayores dicen que los videojuegos son una pérdida de tiempo que son malos para la salud y que hacen que los jóvenes sean personas más violentas y agresivas sinceramente creo que esta problemática tiene un trasfondo mucho más complejo y por eso me parece simplista y algo incluso irresponsable decir que la culpa de un tiroteo masivo de 17 personas muertas y otras 17 heridas es de los videojuegos pero bueno en mi caso personal he pasado bastantes horas en los videojuegos sinceramente no creo que estos me hagan una persona más agresiva e incluso he caído en el error de jugar por horas y horas dejando de hacer tareas y estudiar para mis evaluaciones y si no lo recomiendo esto a nadie pero a pesar de esto tenía buenas cualificaciones me iba bien y entendía la mayoría de temas con facilidad a lo que me hace pensar y estudiar un poco más sobre tema y darme cuenta de que a lo mejor los videojuegos tenían algo que ver con todo esto es que sinceramente los videojuegos ya están muy arraigados a nuestra vida y creo que es mucho más inteligente sacarle provecho a esto que simplemente desecharlos por ejemplo en 2018 en la plataforma de steam la proveedora más grande de videojuegos que existe virtualmente sacaba 25 juegos cada día en su plataforma y actualmente cuenta con más de 12 mil juegos en su plataforma lo que nos hace entender un poco la grandísima variedad de videojuegos que podemos encontrar ya todo esto si miramos el mercado global de los videojuegos en el 2019 recogieron 148.8 mil millones de dólares sólo pone como la industria del entretenimiento que más recogió este año y de hecho si vemos en el 2020 posiblemente va a recoger aún más es más si contamos a todas las personas que juegan videojuegos desde las más casuales que sólo pasan unas horas jugando en el celular o menos hasta las más tryhards que pasan horas y horas jornadas extensas en el computador o en una consola tratando de subir al próximo rango estamos hablando de que un tercio de la población mundial se puede considerar videojugador esto quiere decir que uno de cada tres personas sin importar raza sexo religión o nacionalidad juegan algún videojuego y sinceramente es muy fácil subestimar el impacto que ha tenido los videojuegos en nuestra vida y la gran escala de implicaciones que estos tienen de hecho si miramos el juego más jugado actualmente y uno muy famoso que se llama fortnite y contamos el acumulado de horas en total de todos sus jugadores estamos hablando de 3 mil 802 millones de días en total esto para para entenderlo mejor equivale a 10 millones de años y para que nos hagamos una idea la humanidad sólo ha existido aproximadamente 3 millones de años y ya con esto más o menos nos damos una idea los videojuegos son un fenómeno inmenso y están para quedarse por ende realmente realmente lo más inteligente es sacar provecho de ellos bueno si los videojuegos son muy importantes y están nuestras vidas pero entonces porque estos son tan buenos por eso deberíamos primero ir desmintiendo una cantidad de mitos que hay alrededor de los videojuegos uno de los más escuchados es que los videojuegos nos van a dañar la vista nos van a dejar con los ojos cuadrados o algo por el estilo y si vemos algunos estudios sobre el tema de hecho es todo lo contrario los videojugadores tienen mejor vista en promedio que las demás personas y según múltiples estudios los videojugadores tienen una mejor visión porque tienen un mejor tiempo de reacción son capaces de distinguir mejor las cosas diferentes profundidades y además de eso en general tiene una visión más aguda entonces el mito de que los videojuegos nos van a dañar los ojos es totalmente falso de hecho es que tiene una mejor visión son las personas que se involucran más con los videojuegos de acción y de primera persona a estos mismos a los que decimos que hacen a las personas violentas y los que más culpan los padres de dañar los ojos de los chicos pero bueno por otro lado por el tema de la salud en esta cuarentena en el distanciamiento social la OMS afirmó y empezó con una campaña de jugar más videojuegos porque es una de las mejores actividades y hobbies en general que se pueden hacer para conservar nuestra salud mental y mantener un cerebro activo y relajado yo creo que podríamos hablar de algo más concreto por ejemplo la revista journal of neuroscience hizo un estudio en el que toma tres grupos de personas el primero jugaba con videojuegos 3d el segundo con videojuegos 2d y el último grupo no interactúa con los videojuegos en absoluto a esto se les hizo una prueba al principio del experimento y al final de este y lo que demostró y sacaron los resultados es que las personas que jugaron videojuegos tenían una mejor ubicación espacial y eran capaces de recordar mejor las cosas a diferencia de las personas que jugaron solo con videojuegos 2d y mucho más con las personas que no jugaron videojuegos en absoluto se ha mostrado que estas habilidades se pueden relacionar con personas con mejor rendimiento académico en áreas como la ciencia la tecnología la ingeniería la programación e incluso las matemáticas también se hizo un estudio en la universidad de rochester donde se encontró que las personas que jugaban videojuegos eran más capaces de tomar decisiones rápidamente y sin ser menos precisos esto implica que además de ser capaces de tomar las decisiones con mayor agilidad no estaban afectando su precisión en este estudio se le hizo una prueba a un grupo de jugadores y también un grupo de control y mostraran como los videojugadores tenían en promedio la misma cantidad de respuestas correctas que el grupo de control pero en general siempre se las hizo con mayor facilidad y en una menor cantidad de tiempo por otro lado hablando de otros mitos sobre los gamer videojugadores es que son personas aisladas y muy antisociales pero esto no es precisamente cierto según the american psychological association o más conocida entre nosotros como apa si son los mismos que hicieron las normas apa las personas que pasan tiempo jugando son personas más relajadas más tranquilas menos ansiosas y se podría decir que en general más felices asimismo en este estudio se mostraba que las personas que pasaban tiempo en los videojuegos en general lo hacían en compañía de otras personas de hecho el 70 por ciento de estos lo que nos hace pensar que realmente no son personas menos sociables además un estudio publicado por la revista académica journal youth and adolescence afirma que todos estos beneficios que se presentan con los videojuegos efectivamente si están relacionados con una persona con mejor rendimiento académico ahora más o menos nos va quedando claro si una persona que juega videojuegos probablemente le vaya mejor en el colegio o en la escuela o incluso en la universidad pero qué tal si vemos esto desde un aspecto más concreto más específicamente los beneficios que tienen los videojuegos en la educación cuando los incorporamos dentro de la misma aula de clases y es que últimamente se ha hecho muy famoso un término el cual es la gamificación eso lo que quiere decir de forma muy sencilla es coger algo poco interesante y aburrido y agregarle lo emocionante y estimulante de los juegos en general para hacer que las personas se interesen más en estas este proceso en la educación siempre ha ido de la mano con los videojuegos y sinceramente creo que en una época como estas a que tenemos que ver clases virtuales es una de las mejores herramientas de las que podrían disponer un profesor y vale aclarar la gamificación no necesariamente tiene que ser con videojuegos y tampoco es un aspecto único de la educación lo que tiene especial la gamificación dentro del aula de clase es que hace que las personas estén más involucradas con lo que se enseña que su aprendizaje sea más autónomo y que en general aprendan más lo que tiene especial la gamificación en el aula de clase es que hace que las personas se involucren más con lo que se enseña se aprenda más rápido y más eficientemente y básicamente que las personas se apropien mejor de los temas y eso sinceramente es un punto clave en la educación y que siempre ha sido necesario y buscado por los profesores y es que los videojuegos en el aula de clase ayudan increíblemente porque harían que los estudiantes tuvieran su atención enfocada especialmente en el videojuego y en este caso este mismo videojuego sería el que enseñaría y el que tendría contenido educativo imaginemos una clase o una clase virtual llena de estudiantes la mayoría está poniendo atención a otra cosa sabiendo su celular o sinceramente no le interesa el tema en absoluto eso lastimosamente se ve demasiado en la época actual y atraer la atención de los estudiantes siempre ha sido uno de los desafíos más grandes en la educación y si la verdad es que incluir los videojuegos en el aula de clase puede llegar a ser un reto bastante complicado nadie está diciendo que sea algo difícil pero los beneficios que trae son reales por ejemplo el MIT hace una investigación sobre el tema y observaba varias clases en las que usaban la gamificación y varias clases donde no los estudiantes en general tenían una retroalimentación más positiva en las clases donde sí se utilizaban videojuegos o esas didácticas especiales y también mostraba como estas personas recordaban mejor los temas vistos eran capaces de apropiarse de ellos y se sentían más seguros al hablar de estos podría seguir hablando del tema por horas y horas pero sinceramente más o menos ya nos va quedando claro cuáles son los beneficios de los videojuegos y que si no exageramos o abusamos del tiempo en el que estamos de ellos podrían tener un gran valor en nuestras vidas e incluso en la educación y si tal vez este vídeo sea una excusa para sentirme bien conmigo mismo cuando me quedé hasta muy tarde jugando videojuegos pero más allá de las bromas los beneficios de los videojuegos son reales y ya decidí sacar a quien aprovecharlos o no